Hola colega, ¿cómo les va? Bueno, en esta oportunidad quiero mostrarles, voy a hacer una pruebita con una Handy Arc, con una Handy 162, voy a hacer una prueba con un electrodo de 4 milímetros, un punta azul, un 6013, la maquinita esta, como decimos, la Handy Arc 162, tira hasta 160 amperes, el electrodo de 4 milímetros, entre 140 y 180 amperes, ese es el rango operativo de este electrodo, así que bueno, obviamente voy a poner la máquina al mango y vamos a ver cómo se comporta. Bueno, acá está la Handy, la Handy Arc 162, ahí vamos a hacer foco, así se ve el Handy Arc 162, la puse al máximo de la potencia, aquí bueno, vamos a hacer la probita ahí y bueno, vamos a ver cómo se comporta la chilipina. Bueno, acá tengo una chapa, una chapa bastante gruesa, de 3 octavos, es para tirar un cordón nada más, voy a tirar un cordón, acá está el electrodo de 4 milímetros, para que vean este, este, el espesor que tiene el electrodo, ¿no? Este, acá está, ¿ves? 6013, así que, ahí está, con arco 13, este, en 4 milímetros, así que bueno, ahora vamos a, vamos a hacer la probita. Ya, 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 ya. ya, 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 ya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La diferencia, porque por ahí capaz que en cámara no se nota bien la diferencia. Acá está el electro de 4. Ahí está el de 4. Y acá está el de 2.5. Vieron que al principio mostraba para que se note la diferencia. Ahí está el de 4 y el de 2.5. Y ahí estamos. Bueno, la prueba más que nada es para que vean la potencia que tiene la maquinita. Y si eventualmente necesitan, obviamente respetando el factor de trabajo, utilizar este equipo con 4 milímetros, se puede hacer tranquilamente. Fíjense en el cordoncito que quedó. Y acá, bueno, acá vemos algunos. Por ejemplo, este mismo con 2.5. Y fíjense en el electro de 4, obviamente. Así que nada, esa era la prueba de cómo se la aguanta la Handi Air 162. Así que bueno. Bueno, colegas, ahí les dejo la prueba. Así que bueno. Nada, nada. Ahí les deje la pruebita que realicé con la Handi Air 162. La idea era eso. Mostrar que el equipo, si dice que suelda hasta 4 milímetros, suelda, bueno, hasta 4 milímetros. Por ahí no quiero que se confundan con la prueba, ¿no? Es para que vean la polenta que tiene. No está recomendada para soldar 4 milímetros. Es un equipo que se recomienda para soldar con 2.5 para hacer herrería. Pero bueno, obviamente que está buena la prueba para que vean que la máquina está sobrada. Así que nada. Ahí les dejo la pruebita. Espero que les guste, que les sirva, que les sea útil. Y nos vemos en el próximo video.